¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le vamos a quitar a este palito que traen en el medio también y luego la vamos a estar guayando acá en este lado del guayo de este lado para añadirle tengo acá una cucharada de anís este anís chiquito que tengo acá le voy a añadir sal que van a poner al gusto también le voy a añadir media cucharadita de azúcar porque a veces sale un poquito amarga la yuca la yuca cuando la guayamos vamos a tratar de espremirla vamos a tratar de espremirla para sacarle un poco del líquido tengo tres huevos de los huevos yo solo voy a usar las claras si quieren pueden añadir los huevos completos tengo opcional si quieren añadirle queso yo tengo un aproximado de unas 5 onzas de queso este queso amarillo que yo lo voy a estar guayando en este lado del guayo aceite que van a usar cantidad necesaria para freír las arepas la yuca guayada tengo acá el anís y la azúcar una cucharadita de azúcar vamos a mezclar todo y luego vamos a hacer a unos y luego que mezclamos y en todo vamos a freír si quieren pueden añadirla al aceite caliente ya con cucharas o pueden darle alguna forma para para llevarla al aceite y poniendo el aceite a una temperatura moderada para que no se quemen y se cocinen bien por dentro ya que mezcle todo esto muy bien voy a añadir el queso y van a poner sal al gusto van a probar ponerle la sal a su gusto también cuando ponen el aceite pueden coger un pedacito y echarlo para probar el sabor si le hace falta un poquito más de sal o un poquito más de azúcar también pueden cuando el aceite está caliente para probar poner un pedacito y así verifican el caliente del aceite la temperatura del aceite y así verifican el 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 aceite ¡Suscríbete! 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 Estas son las últimas que me quedaban. Las estuve poniendo solo con la fichara y aplastándola un poquito. Yo ahora voy a terminar, voy a terminar de freírlas para presentárselas ya como quedaron. Fácil, estas son muy fáciles, ya que solo las ponemos con la cuchara, en cualquier forma, así. Dejar dorar sin quemar para que no tenga un sabor amargo. Ya quedaron estas ricas arepitas de yuca. Opcional si quieren añadirle el queso. Yo ahora voy a estar mostrándola acá. La voy a servir con un poco de ketchup. Podemos hacerla así, en formas que queramos, redondita, con las cucharas o en formas así. Espero les gusten estas ricas arepitas de yuca con queso. Que puedan hacerla, compartirla con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias. Chau. 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 Chau.